totalmente gratis si quiere que te ayude a hacer este book de cómo conseguir los emotes totalmente gratis pues quédate viendo este vídeo para que aprenda cómo conseguir este emote y cualquier emote más hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos cómo conseguir emotes gratis cómo conseguir emotes gratis chico le voy a enseñar cómo se consiguen los emotes gratis y crack cómo conseguir el mouse gratis pues le voy a mostrar cómo conseguir emotes gratis emotes 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 gratis bien le voy a mostrar cómo se consiguen así es que estén atentos super pila crack un crack ahora sí cómo conseguir emotes gratis bueno chico para poder conseguir emotes y cualquier otra cosa ya sea diamante gratis emotes gratis personajes gratis yo le voy a enseñar un book clásico un truco clásico clásico que yo siempre hago con mis suscriptores y en todas mis cuentas para poner la chetada para yo chetar una cuenta pues me voy por un book que es súper bueno que no te banean y que la verdad está fachero facherito te voy a enseñar crack cómo se consiguen los emotes gratis ahora mismo te voy a enseñar no te preocupes tú solamente ponte en que vamos a poder conseguir todos estos emotes y todos los emotes que quieran todos 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 los emotes que quieran todo no importa mira este que está fachero si quiere te consigo este no importa que no esté en la tienda yo te voy a ayudar a conseguirlo porque yo sé cómo se consiguen los emotes no vamos a ir a la tienda de moch no vamos a ir a la tienda de moch vamos a ir a colección vamos a moch y aquí vamos a buscar el moch de la silla 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 vamos a buscar lo acá en colección aunque aquí está aquí está el moch aquí está el moch aquí está el moch ese es el moch que queremos chicos mírenlo acá ese es el moch que queremos para hacer este book no lo ponemos vamos a ver ahí está el moch ahí está el moch ahí está este moch es que tienen que tener este moch es el que tienen que tener obligatoriamente tengan o no lo tengan este es el moch que van a bugear chicos mírenlo ahí este es el moch que van a bugear este el de la silla este moch este moch el de la silla con el del carro con el del carro que está allá bien el moch de la silla vamos a verificar nos salimos vamos a la tienda vamos a colección vamos a emote y aquí vemos vamos a ver ok crack este está ahí ok si fíjense que aquí el emote de la silla está comprado pero el moch que yo le digo no está aquí entonces es por eso que yo quiero que ustedes hagan esto vamos a colección y vamos a buscar el emote de la silla que es este este emote chico este y este mote lo que es que vamos a hacer es que lo vamos a bugear si crack vamos a bugear este emote este muchísimas veces lo vas a bugear con cualquier emote que tú encuentres cerca no importa pero vas a tener que hacerlo ahí está tiene que hacerlo si muchas veces muchas veces tiene que esperar que se siente cuando vaya a agarrar el vaso que lo agarre vuelve y le da para atrás miren cuando agarre el vaso le dan para atrás chico cuando agarre el brazo vuelven y lo reinician tiene que estar pendiente aquel el personaje agarre el vaso una vez lo agarre antes de ponérselo en la boca tú tienes que reiniciar lo así chico miren muchas veces así crack así es que te va a funcionar cómo conseguir este mod te va a aparecer este mod comprado si crack así mismo así es que búscalo aquí en la colección búscalo en la colección porque te va a aparecer miren acá muchas veces ahí sí ahora sí crack relájate después de disparar a la cabeza crack relájate después de disparar a la cabeza crack chico entonces una vez dicho esto vamos a ir a la tienda el chico voy a estar regalando una recarga de 520 diamantes para la persona que comparta el vídeo en facebook instagram y whatsapp active su campanita de notificaciones y deje su id en los comentarios recuerda que para recibir tu recarga tienes que mandar megature de pantalla a mi instagram link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado tienes que irme a seguir a mi instagram chicos así es que ya sabe bueno chicos ahora que ya vamos a buscar el de la silla otra vez como el de la silla de la hora del té mírenlo aquí donde está pues lo que vas a hacer es que vas a bogear el emote de la silla mírenlo acá crack ahí chicos miren todos 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 estos emotes van a ser tuyos todos estos emotes van a ser tuyos todos estos emotes van a ser tuyos miren chicos todo todo todos todos esos emotes van a ser tuyos crack todos estos emotes van a ser tuyos corazón de la risa de guau 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 que lo que bro Todos estos emotes van a ser tuyos Siempre, siempre, siempre Y haga este boot de esta forma Ahora vas a bogear el emotes de la silla nuevamente Aquí, crack Ahora no le vamos a dar chance a nada Solamente vamos a presionar muchas veces Vamos a dejar presionado Vamos a dejar presionado Vamos a dejar presionado Y ahora, chicos, desde que se siente Desde que se siente Antes de que ponga la mano en la mesa Desde que se siente Antes de que ponga la mano en la mesa Antes de que ponga la mano en la mesa, chicos Ahí está Ahí está Viene el emotes Viene el emotes Ahí está, bro Ahí está Ahí está Ahí está Desde que se siente Desde que se siente Tu una mala edad Desde que se siente Bien Ahora sí, chicos Viene lo bueno Ahora vamos a bogear un emotes Que cuente lo mismo Que cuente 540, 499 diamantes Ya sea cualquiera Como todo esto cuesta lo mismo Porque tú lo vas a bogear así muchas veces Un emotes que cuente la misma cantidad Del emotes de la silla Muchas veces lo vas a bogear, crack Muchas veces Hasta que se pueda hacer este bug No le pare nunca nada No le pare nunca nada No le pare nada Nunca No le pare nunca nada Un minuto y medio Que tiene que hacer esto un minuto y medio Nada más Una vez completado el minuto y medio Bogeando los personajes Lo que vas a hacer es lo siguiente, crack Vas a irte a cerrar la pestaña, crack Vas a irte a cerrar la pestaña Vamos a ver si tenemos el emotes Aquí en nuestra cuenta Vamos a ver si este bug funciona 100% Vamos a verificar Vamos a ir a los emotes Colección Y chicos Tenemos los emotes Miren, crack Lo tenemos Tenemos los emotes, crack Mírenlo aquí, brother Donde tenemos el emote de la silla Totalmente gratis Si quieren que te ayude a hacer este bug De cómo conseguir los emotes Totalmente gratis Pues quédate viendo este video Para que aprenda cómo conseguir este emote Y cualquier emote más Chicos, miren que 100% Vamos a la tienda a verificar Si están ahí de verdad Si no es una estafa Nos vamos a la tienda, brother Y nos vamos a Donde dice colección Y aquí tenemos el emote Vamos a ver Si Lo tenemos adquirido Bueno chicos Muchas gracias Y hasta la próxima